KAKASHI ATAQUE Kakashi Ataque, o Ku, Ataque Kakashi, es un Junin de Konoha, Exambu y el líder del equipo 7. Es conocido mundialmente por su uso del Sharingan, lo que le valió el apodo de Kakashi el ninja que copia, Wii N, Copi Ninja no Kakashi, y Kakashi del Sharingan, N, Sharingan no Kakashi. Fue el capitán de la tercera división de la gran alianza Shinobi. Después de los acontecimientos de la cuarta guerra mundial Shinobi, Kakashi se convirtió en el sexto Okage, Nk, Rokudaime Okage. ¿Qué significa sexta sombra del fuego, de Konoha? Apariencia. Kakashi en general, tiene un rostro flojo y de apariencia medio dormida, con una voz relajada y tranquila, y una actitud minimista y apática, sin embargo, en situaciones graves ha demostrado tener una mirada muy severa e intensa. Es un tipo despreocupado y por lo tanto un poco indiferente, y da la impresión de ser una persona algo solitaria e independiente, ya que pasa gran parte de su tiempo libre a solas, leyendo sus libros eróticos o visitando la tumba de antiguos compañeros caídos, además siempre que no está haciendo algo lleva las manos metidas en los bolsillos, lo que le da un aspecto aún más apagado. Kakashi siempre usa su uniforme ninja de Konoha, junto con los guantes de hierro que le recuerdan sus días de ambu. Otra característica notable de Kakashi es la cicatriz delgada recorriendo su ojo izquierdo hasta la mejilla. Es un ninja alto, se caracteriza por su cabello de punta de color plata, en la frente lleva normalmente, su protector que cubre el ojo izquierdo y su cicatriz. Chiyo en una ocasión confunde a Kakashi con su padre, debido a su gran parecido físico. Si bien aún no se ha puesto de manifiesto por qué lleva su máscara, la lleva desde una temprana edad ocultando siempre la mitad inferior de su rostro, lo que hace un punto de interés por parte de sus alumnos, que tratan de ver su rostro. El episodio 101 se dedica al equipo 7 tratando de quitarle su máscara. Naruto, Sasuke y Sakura trataron muchas veces de verle el rostro pero todo fue en vano, cada uno creía que Kakashi ocultaba algo tras su máscara, Naruto creía que tiene una boca muy pequeña, Sasuke que tiene unos dientes enormes, y Sakura que tiene labios exageradamente huesos, luego al final del episodio Naruto le pregunta qué es lo que tiene tras la máscara, y Kakashi decide mostrarles, pero solo detrás de la máscara hay otra máscara, haciendo que los tres se cayeran al suelo y le gritaran. Por la reacción de Teuchi y Aiyame al ver el rostro de Kakashi se puede decir que es bastante apuesto. En el epílogo se puede ver que ya no se cubre su ojo izquierdo con su protector el cual, hasta ahora, parece no usarlo, asimismo su pelo se ve más largo y desorganizado, tiene un par de ojeras que hacen que su aspecto recuerde mucho más al de su padre. También se le puede ver usando el nuevo uniforme ninja de Konoha. Personalidad Intrépido y audaz, calmado, recto y sereno, un maestro táctico y del engaño, incluso después de agotar el complejo repertorio de cumplidos que alguien podría hacerle a un shinobi, el sentir de que no son suficientes para describir a Ataque Kakashi no es solucionado. Ardiendo compasión en el interior, sereno en el exterior, cualquiera podría decir que esta combinación de cualidades contrastantes, trascienden el antagonismo, ejemplificando como debería ser un shinobi. 3. Kakashi era muy sombrío y estricto tras el suicidio de su padre, siguiendo todas las reglas y el desprecio a cualquiera que desobedeciera las reglas de un shinobi, al igual que su compañero de equipo óbito. Pero su muerte causó un gran dolor y tristeza en Kakashi, ya que mostró poca amabilidad a su compañero de equipo. Esto cambió cuando óbito fue mortalmente herido en una misión, y Kakashi y óbito se hicieron amigos en los momentos finales de esa trágica batalla. 4. La muerte de óbito ha tenido un enorme impacto en la personalidad de Kakashi. Ahora es como el que todos conocen. Alegre, gentil y muestra una mayor preocupación por sus compañeros y alumnos, poniendo su seguridad en riesgo por el éxito de una misión y salvar a sus camaradas, así como la creencia de que el trabajo en equipo es esencial para el éxito total del equipo, algo que heredó del padre de su pequeño alumno. También es grosero al llegar regularmente tarde a sus encuentros, y diciendo las excusas obvias y bobas como las que tenía óbito. Esto es debido a sus frecuentes visitas al monumento memorial donde está grabado el nombre del difunto óbito, donde pierde la noción del tiempo. Sin embargo, Kakashi sigue siendo igual de alegre y de emocionado como lo fue durante su juventud. Gracias a su amigo, a menudo habla sin rodeo sobre temas delicados. Kakashi dice haber perdido todos los que estaban cerca de él, causando cierta renuencia a permitir que otros se acerquen a él. De las personas que todavía están vivos, Kakashi es en los mejores términos con sus alumnos, a pesar de que está en buenas relaciones con casi todos en Konoha. Después de la formación del equipo 7, comienza a tomar un interés especial en su desarrollo, como se muestra en su habitual modo de molestar a Naruto y sus hábitos alimenticios. Igualmente se niega a ir a una misión al final de la primera parte para poder salvar a Naruto y Sasuke de matarse el uno al otro. Kakashi es tan dedicado a sus amigos y al resto de Konoha, que su técnica, el Chidori, se había hecho en el principio del deber, y perfeccionado en el principio para proteger a sus seres queridos. Pero desgraciadamente su alumno en el cual confió, lo desvió a punto de la venganza y oscuridad tanto que usa el Chidori, para incluso matar a sus compañeros. Con respecto a su alumna Sakura se puede apreciar que tiene una sobreprotección especial sobre ella, tanto a lo referente a su seguridad en las misiones, como en la batalla contra el espadachín de la niebla y su subordinado en donde buscó que se mantuviera al margen de la pelea junto con Tazuna, así como en lo referente a sus sentimientos, evitando que sienta la amargura de lidiar con la realidad respecto a los sentimientos oscuros de Sasuke, diciéndole que no tiene que preocuparse que todo va a ser como antes. Kakashi tiene una actitud más bien solitaria, tranquila y reacia. Su comportamiento tranquilo y distante ha sido llamado fresco y col muchas veces por su eterno rival. A pesar de su reputación cada vez más creciente y valor como un ninja, Kakashi no ha mostrado signos de arrogancia, y es más bien modesto sobre sus habilidades, como se ve cuando elogia a otros por sus capacidades de combate y declara en más de una ocasión que Naruto lo superó en el poder y en el corazón. Cuando fue sugerido por muchos para que se convierta en Okage, Kakashi admitió que tal posición no era apta para él. Su actitud tranquila, naturalmente, la utiliza a su ventaja en la batalla, ya que hace más fácil para él mantener la compostura para mantenerse enfocado en la situación actual, y en última instancia cuenta todo a su alrededor. Como resultado, se puede ajustar rápidamente a cualquier situación para tomar decisiones y el pensamiento vivo fuera, lo que le permite mantenerse pasos por delante de sus oponentes, pero cuando se trata de algo que lo perturbe del todo Kakashi no muestra piedad y de desatar su furia por algo que él considere imperdonable como la invocación. Resurrección del mundo impuro. A pesar de su actitud calmada, Kakashi tiene un lado emocional, como muestra al descubrir que Tobi, era en realidad su mejor amigo o habitual que daba por fallecido desde hace años, en esta situación Kakashi llegó a estar deprimido y no reaccionaba a lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, a pesar de esto, Kakashi finalmente no muestra piedad durante batalla a pesar de su pasada amistad. Horrorizado por el hecho de que Tobi era en realidad su fallecido compañero, más tarde resultó que no podía matar a su amigo de nuevo, como Obito señaló que Kakashi ha estado durando de matarlo todo el tiempo que han estado luchando. De hecho, cuando a Kakashi se le dio la ventaja en la pelea, él detuvo su chidori antes de llegar a Obito, mostrando que aún se preocupa profundamente por su amigo y continúa con sus intentos de razonar con él. Pero pronto, cuando estaba a punto de caer, fueron las palabras y memorias de su pequeño, loco y valiente alumno que lo revivieron por lo que en el transcurso del combate y la guerra, redefinió su resolución, no pudo ayudar a su padre, no salvó a su mejor amigo y no pudo mantener su promesa, perdió a su maestro, al tercero Kage y varios camaradas en vida y dejó que su alumno cayera en la oscuridad, pero ahora su deber y voluntad es preservar los recuerdos de cómo era Obito y de todos, matando al actual demonio de ahora y protegiendo, enseñando y esperanzándose con el legado más precioso que dejó su maestro y predecesores. Defender a la nueva generación y proteger hasta el fin, al salvador del mundo. Kakashi tiene un curso, aunque sea de un solo lado, la rivalidad con el individuo. Al tratar de demostrar que es superior a Kakashi, Gai lo reta a los concursos de dudosa utilidad que van desde piedra, papel o tijera a las carreras. Y teniendo un historial de 50 victorias y 49 derrotas, que es particularmente orgulloso, a pesar de estas competiciones algo exageradas, debido a sus grandes variaciones. Kakashi, por el contrario, muestra muy poco interés en sus competiciones, que solo inspira de Gai para derrotar a Kakashi y su modo Call. Sin embargo, Kakashi mostró su decepción cuando se enteró de que Gai le enseñó a leer cómo abrir las peligrosas 8 puertas, que se convirtió en simpatía cuando Gai muestra lo que su alumno significaba para él. Kakashi es un gran fan de la serie de novelas Ichaicha de Jiraiya, demostrando que puede ser un poco pervertido. Él es generalmente visto leyendo uno de los libros cuando no está involucrado en una pelea, por lo que es el único de sus obvias según los informes de varios que se haya visto en la serie. Incluso fue y lo leyó durante su primera pelea contra Naruto, Naruto fue, en ese momento, demasiado débil para representar una gran amenaza. A pesar de su afición por los libros, que crece incómodo cuando la lectura de fragmentos de otros, incluso en torno a Pakun y sus Ninken, probablemente avergonzado por el contenido adulto, como se señaló cuando estaban en el último mensaje de decodificación de Jiraiya. Naruto, en una ocasión, ha utilizado estos libros contra Kakashi durante su segunda prueba de los cascabeles, llegándolo a amenazar con echar a perder el final de la última entrega diciéndole a Kakashi como era pero, aún tapándose las orejas, para evitar escuchar el final de la historia. Sin embargo, incluso con sus oídos tapados, Kakashi podía leer los labios de Naruto con su Sharingan, por lo que se vio obligado a cerrar los ojos también. Kakashi se sintió humillado cuando se dio cuenta de que Naruto no había leído más allá de las primeras 10 páginas, y que fue engañado. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Suscríbete al canal!